Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a otros videos y chicos, bueno, 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 tremendo video que nos toca hoy, el jabalí, así se llama este personaje, el jabalí, o sea jabalí, es un support prácticamente de utilidad para poder cubrir a los otros y que puedan hacer mucho daño, me encantan los efectos que tiene de gestos, miren este cuando lo movemos hacia la izquierda y este cuando lo movemos hacia la derecha, wow, me recuerda mucho a Magneto, ese efecto muy bonito, muy bonito, y se lo dejamos quieto, se pone así como más kawaii, ahí está, como haciendo, chigriando los dedos, vamos a ver sus habilidades, lo primero es que su dificultad es normal, o sea, no es difícil ni demasiado complicado, o sea, un personaje bastante fácil de usar, sus habilidades son las siguientes, tiene un cañón, láser, que tiene un rango bastante bueno, bastante bueno y que hace daño constante, o sea, cada vez que impactamos a un enemigo le vamos dando una carga, una carga, el cañón tiene 100 cargas, cuando se gastan las 100 cargas, recargamos 100 más, así que es un daño muy constante por muchos ratos que estará haciendo este personaje, sirve mucho para rematar, para bajarle la vida a un personaje y que los aliados logren rematarlo, o sea, sirve para muchos tipos de estrategias. Segunda habilidad, que es la más importante para poderle sacar provecho a este personaje, barrera. La barrera tiene un aguante de 17, o sea, tiene un aguante de cierta cantidad de vida que puede soportar antes de romperse, y va a ir subiendo dependiendo de nuestro nivel, de rango va subiendo también. Y luego, si se rompe, va a tardar 10 segundos en poder aparecer otra vez, o sea, por nosotros poderla utilizar, 10 segundos y se rompe. Otra cosa también es que su ulti, aquí algo muy importante, este personaje tiene dos ulti, la primera es Torbellino de Rayo, o sea, el personaje se pone a girar en sí mismo alrededor de una onda de trueno, y al mismo tiempo puedes moverte hacia la dirección, o sea, a la dirección que estén los enemigos, mientras vas como girando como si fuera un bailarín de ballet. Y luego, cuando lo subes a rango 7, vas a tener el reflector pulsatil, pulsatil, que es que lanza un escudo pulsatil, que inflige daño de impulso continuo al atacante del escudo. Cada vez que lo ataca, estará haciéndole daño a los enemigos. Otra cosa importante es que la pasiva es que aumente el daño de disparo de los aliados a tu alrededor. Esto es muy importante. Aquí es cuando toma el máximo valor como support de utilidad. Si logramos alcanzar el rango 10, activamos la pasiva, y es que todos los enemigos que estén cerca de nosotros, imagínense que tenemos el escudo y tenemos todos los enemigos cerca, van a tener el doble de daño. Eso sería, es brutal, o sea, es una ventaja abismal. Aquí están cambiando los mapas otra vez. Batalla campal. Vámonos a batalla campal. Donde no voy a tener aliados, solamente voy a ser yo contra todo lo demás. Para que ustedes vean que aún así, el personaje en solitario es buenísimo, es buenísimo como utilidad. Así que vamos a enseñarles cómo lo vamos a utilizar contra todos estos personajes. ¿Y qué tan factible es? O sea, ¿es tan factible? Creo que sí. Porque nuestra estrategia se va a basar en utilizar el escudo. Cuando veamos que el enemigo va a recargar la arma, ahí lo disparamos con el rayo. Nos acercamos con el rayo, ponemos el escudo, dejamos que el enemigo gaste todo su disparo. Cuando vemos que vaya a recargar, le soltamos toda la carga otra vez y lo reventamos. Cada vez que podamos, podemos, no sé... Ahí está. Uy, venía por atrás. Este es la de ventaja de él. Y es que si te vienen por detrás, estás muerto. Estás muerto porque no hay forma de que te pueda cubrir la espalda. Tengo aquí. Ahí está, miren ahí. Eso es. Perfecto. seguimos avanzando tenemos que buscar un recovery porque no veo dónde está este siguiente personaje es el que más vida tiene chicos el que más vida tiene al principio creo que va a tener usted como 9.000 y luego va subiendo así poquito a poquito pero antes de luchar siempre que carguemos la vida al máximo ahí está recargando miren que esto es rayo le iba a tirar el ulti chicos le iba a tirar el ulti sin miedo lo reventaba eso es que el enemigo creo que me va a venir por detrás por aquí porque lo quiero encontrar ahí está va a recargar miren ahí le dije que la estrategia es buenísima aquí va a recargar ahí está esto es buenísima la estrategia buenísima mientras están descargando esos imbéciles los reventamos ahí está ahí está vamos a reventar éste ahí está miren ahí miren miren qué fácil miren qué fácil a ver si encuentro recovery aquí con tregua bueno han ganado han ganado pero aún así vieron vieron que la estrategia funciona de mil maravillas a las mil maravillas funciona la estrategia si ganamos de segundo lugar también nos dan los mismos premios como si ganamos de primer lugar así que contento porque este personaje lo usé varias veces para encontrarle como el la utilidad cuando seas solitario cuando tú lo estés jugando a solas sea para pasar una recompensa o sea no sé para hacerte un desafío y es esa es la utilidad hacemos daño nos cubrimos con el escudo no nos va a hacer daño hasta que el escudo va a aguantar bastante cuando ya ha pasado varios varios segundos de que nos están disparando soltamos el escudo le pegamos con el rayo el personaje gasta la pala que le quedaban va a estar recargando en esos segundos que está recargando le estamos haciendo mucho daño y cuando intenta disparar otra vez ya está muerto o sea ya está muerto porque daño es muy constante así que chicos espero que les haya gustado obviamente no le puede enseñar la ulti el daño que hace porque es un daño bestial así que sin más me despido mi nombre es Jackson Taylor se me cuidan adiós